Si por algo se caracterizó el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, fue por la creación de una serie de divisiones de élite con las que pretendía derrotar a ejércitos enemigos al completo. Estas fueron unidades como la Ley Standard, la Darreich, la División Groß Deutschland, la Hermann Göring o la División de Élite Panzerler. De esta unidad, el propio Guderian comentó que con lo potente que iba a ser, ella sola sería suficiente para enviar a los aliados de vuelta al mar. En el programa de hoy, vamos a ver la historia completa de la División Panzerler, que está considerada como una de las mejores divisiones Panzer de la Wehrmacht. Para ello, remontémonos hasta el 3 de noviembre de 1943. En este momento, se están produciendo combates cada vez más intensos en el frente oriental, en el que los alemanes están retrocediendo de forma irremediable, mientras en Italia han conseguido establecerse la línea defensiva Gustav, aunque tampoco saben cuánto tiempo podrán resistir en ella. Al mismo tiempo, los alemanes esperan de forma inminente el gran desembarco aliado en Francia, aunque desconocen dónde será el lugar exacto en el que atacarán. Durante los meses anteriores, muchas unidades alemanas que estaban en Francia, han sido enviadas al frente oriental para intentar reforzar principalmente al grupo de ejército suroalemán del mariscal von Manstein, lo cual ha llevado a debilitar las defensas en Francia, de cara a una invasión aliada. Así pues, durante este 3 de noviembre, Hitler emite su directiva número 51, en la que, entre otras muchas cosas, habla de la necesidad de no seguir debilitando el futuro frente occidental. Es precisamente en su último punto con respecto al tema de las unidades terrestres, en el que el líder alemán indica que se deben crear brigadas móviles de refuerzo, compuestas por todo tipo de soldados que en este momento no estaban combatiendo, entre los que se incluyen, los instructores. Fue así como un mes y medio más tarde, a finales de 1943, surge esta 130 División Panzer, apodada como la División Panzerler. Lo más llamativo de esta unidad, es que desde el primer momento fue considerada como una División Panzer de élite, debido a que estaba compuesta por los instructores y profesores de las dos academias en las que se formaba a las tripulaciones Panzer. Estos eran hombres muy experimentados, veteranos en su mayoría del Frente Oriental, que debido precisamente a que se habían destacado en el combate, habían sido enviados a estas academias para formar a las nuevas tripulaciones. Sin embargo, ahora eran nuevamente reclamados para el combate. Es en este punto donde surge un gran debate, en el que tenemos la siguiente cuestión. ¿Merece la pena tener en el campo de batalla a una División de élite, a cambio de sacar a los profesores de las academias? Y es que si bien vamos a poder contar con una nueva unidad muy potente de forma inmediata, no cabe duda de que como consecuencia de esto, la formación de las nuevas tripulaciones Panzer se verá reducida y empeorada, lo cual tendrá consecuencias negativas a la larga. Dejo que cada uno responda a esta pregunta según su criterio. En cualquier caso, tenemos que decir que el plan alemán consistía en rechazar la invasión aliada, utilizando para ello todos los medios posibles. Tras esto, se podría volver a una cierta normalidad en las academias, y podrían centrarse en el Frente Oriental con mayor calma. Así pues, si el desembarco aliado triunfaba, y se terminaban abriendo paso hasta Alemania en muy pocas semanas, poco importaría ya si en estas academias había buenos profesores o no. Los primeros pasos de esta división los encontramos en el este de Francia, concretamente en los alrededores de Nancy, que fue el lugar en donde los miembros de la División Panzerler comenzaron a concentrarse. El experimentado y veterano general Bayerlein fue elegido personalmente por Guderian para comandar esta división de élite. Cuando a finales de enero ambos hombres se reunieron, Guderian le dijo lo siguiente a Bayerlein. Esta unidad se ha creado específicamente para rechazar la inminente invasión aliada en Francia. Únicamente con esta división deberías ser capaz de arrojar al enemigo al mar. Tu objetivo no es la costa, tu objetivo es el mar. Estas palabras de Guderian nos indican sin lugar a dudas el gran esfuerzo que los alemanes habían hecho para crear esta división y las grandes hazañas que se esperaban de ella. Sin embargo, y si bien su función era la de combatir en Francia cuando llegase el desembarco, debido a las necesidades del momento, en marzo de ese año de 1944 tuvo que ser enviada a Austria. Con ello pretendían presionar al gobierno húngaro que debido al gran avance soviético en el frente oriental, estaban considerando cambiarse de bando. Finalmente a mediados de mes, la división participó en la ocupación de Hungría, no interviniendo en ningún combate. A continuación, la Panzerler reanudó su entrenamiento esta vez en territorio húngaro, llevando a muchos de sus miembros a pensar que finalmente los enviarían a combatir al frente oriental. Sin embargo, el 29 de abril ante la invasión en Francia que esperaban los alemanes, esta división de élite fue enviada definitivamente a Francia, y se ubicó al oeste de París durante mediados de mayo. Así pues, y de forma casual y fortuita, será una de las divisiones Panzer que más cerca estén de Normandía en el momento de la invasión. Hay que indicar por último que esta fue una de las divisiones Panzer que se encontraban bajo el mando directo de Hitler, y solo podía ser enviada al combate, bajo su autorización. El número de efectivos que la Panzerler tenía justo antes del inicio de la batalla de Normandía, era de casi 15.000 hombres, junto con unos 230 carros de combate, entre los que se incluyen 80 Panthers, y unos 40 cazacarros. Además, contaba con hasta 674 semiorugas, que la convertían en una división totalmente motorizada, con una potencia de fuego y movilidad abismales. Únicamente la 12ª división Panzer de las Waffen SS podía competir con ella en cuanto a sus números. Con respecto a su personal, el 60% de sus hombres eran antiguos veteranos tanto del frente oriental como del italiano, en el que se encuadra a los instructores. El otro 40% eran jóvenes de 18 años con los que se había tenido que completar la división, y que fueron perfectamente entrenados por sus compañeros veteranos. Cuando el 6 de junio los aliados comenzaron su desembarco en las costas de Normandía, la Panzerler se encontraba en la ciudad de Chartres, a unos 170 kilómetros de las costas normandas. Si bien en un primer momento no recibió la orden de dirigirse hacia allí, a las pocas horas se dio la autorización para que iniciase su marcha. Así pues, y como ocurrió con muchas divisiones Panzer del ejército alemán, la Panzerler fue fuertemente atacada por la aviación aliada durante todo su trayecto hacia Normandía. En total, se estima que perdieron unos 84 semiorugas, 130 camiones y 5 carros de combate. Otro número de blindados se averiaron por el camino debido a fallos mecánicos. Entre los días 8 y 10 de junio la Panzerler fue llegando poco a poco a la línea de frente de Normandía, y fue ubicada a la izquierda de la 12ª división de las Maffen SS, justo entre Caen y Valle. Allí pudieron contener las ofensivas que los británicos estaban lanzando al oeste de Caen, en su intento por romper el frente y rodear la ciudad. Sin embargo, ese gran contraataque de divisiones blindadas que los alemanes habían planificado para expulsar a los aliados de vuelta al mar, nunca pudo producirse. El motivo principal, es que todas estas unidades fueron llegando al frente de Normandía a cuenta gotas, y tenían que ser empleadas para ir taponando las penetraciones aliadas en los distintos lugares del frente de forma desesperada. Además, la aviación aliada los machacaba con total ferocidad, impidiendo que pudieran moverse y concentrarse con libertad. Así pues, tras unos 20 días de combate en este sector, en los que la Panzerler pudo rechazar todos los ataques británicos, su situación era la siguiente. Disponía de un total de 100 carros de combate operativos, y otros 60 que se encontraban en reparación, mientras que sus bajas de efectivos se elevaban a 3.000. Hay que indicar que a partir de este punto, prácticamente ninguna división recibió ningún refuerzo traído desde Alemania, debido a que las vías de comunicación eran vigiladas y atacadas por la aviación aliada. Esto significa que las divisiones alemanas se fueron debilitando de forma progresiva, hasta quedarse reducidas a unidades que ya no podían seguir combatiendo. En cualquier caso, a comienzos de julio la división Panzerler todavía era una unidad que todavía contaba con mucho valor combativo, y fue enviada a unos 40 kilómetros más al oeste cerca de la ciudad de Sandlow. Esto fue debido a que los estadounidenses también estaban lanzando ataques de importancia en la zona, que amenazaban con romper el frente por Abrance. Una de sus primeras acciones nada más llegar, fue la de realizar un contraataque al noroeste de Sandlow, en la que quedó claro que la superioridad estadounidense era aplastante, y que dichas acciones eran poco menos que un suicidio. Así pues, durante las próximas semanas, pasaron a ocupar posiciones defensivas, y combatieron en una dura guerra de desgaste. Durante esta etapa, el general Bayerlein declaró que su división fue diezmada por descomunales ataques tanto de artillería como de aviación, que convirtieron sus líneas defensivas en paisajes lunares. Para finales de mes, más del 70% de su personal estaba fuera de combate. Cuando el 25 de julio los estadounidenses iniciaron la Operación Cobra, los apenas 2.200 efectivos de la Panzerler, junto con sus 30 carros de combate restantes, poco pudieron hacer para contener dicha ofensiva. Dos días más tarde, los estadounidenses estaban a punto de romper el frente, y la orden que recibió la división alemana, fue que resistiese sin ceder territorio. La respuesta de Bayerlein fue la siguiente. Mis granaderos y mis pioneros, así como mis artilleros antitanque, están todos firmes en primera línea. Ninguno de ellos ha dejado sus posiciones, ninguno. Todos están tumbados en sus agujeros, quietos y mudos. Porque están muertos. Y es que a efectos prácticos, la Panzerler había dejado de existir para finales de julio. Tras el contraataque alemán en Morten, en un intento por cerrar la brecha que los estadounidenses habían abierto en Abransch, la Panzerler terminó de perder lo poco que le quedaba, que se terminó perdiendo durante su retirada del cerco de Falé. Así pues, a la antigua división de élite alemana no le quedó otra alternativa que regresar a Alemania para volver a reequiparse, teniendo que partir prácticamente desde cero. Una vez que fue recompuesta durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la Panzerler volvería a participar en la ofensiva de las Ardenas, tras lo cual, se quedó combatiendo sin descanso en el frente occidental, hasta que quedó cercada en la bolsa del RUR. En cualquier caso, esta segunda y última parte de la división, la veremos posteriormente en otro programa de forma ampliada, pues sin duda alguna, es muy interesante. Y bien, hasta aquí este programa, el cual espero que os haya gustado. Si queréis ver otros programas similares en los que también hemos hablado de este tipo de divisiones de élite, que incluso tuvieron mucha más actividad que la división Panzerler, os dejo en la descripción el programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado, sobre la división Leistandarte. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.